Tal vez no quieras que esta melodía te susurre el alma y te lleve al recuerdo Tal vez nunca te has detenido a reemplazar tu orgullo por mi amanecer Tal vez soy yo el que se equivoca cuando pienso que has cambiado y me robocan mis ganas de verte Ni de la alcoholía no me he revisado que esto se termina No se me hace fácil olvidar déjame pensarte una vez más Regresarte noche convertido en sueño no es tan fácil Desprenderé de tu corazón y es tan simple desafiar el temor Y tener que traer algún motivo se va a asombrar Tal vez no quieras que esta melodía te susurre el alma y te lleve al recuerdo Tal vez aunque no estemos juntos sentirás el aire Si no quieres que la encarabe es porque tú eres la responsable de lo que pasó Tú y yo tenemos que hablar Islena Yo sé quién es esa mujer que se hace pasar por Karina Rosa Dímelo ¿Tú quieres ver muerto a José Miguel? Entonces no tienes más que decir que fui yo quien trató de matarte Islena ¿Aymar está en el hospital? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Intentaron matarla Vamos a la casa A tu casa En el paraíso ¿Por qué te quieres ir? ¿Es por ese David Bravo? ¿Y tú cómo sabes de él? ¿Y se puede saber joven a quién queremos sacar de la cárcel? A un delincuente No, Nicolás No sabes ni lo que dices José Miguel no fue la persona que trató de matarme No fue él No creo que estés tan segura, Aymar ¿No decías que no podía recordar nada de lo que pasó? Bueno, sí, no, no puedo recordar Pero José Miguel sería incapaz de hacerme una cosa a ti Ay, Nicolás, Aymar ¿Tanto te importa ese tipo que hasta lo defiendes cuando bien pudo ser él quien atentó contra tu vida? No, no es eso, Nicolás No es lo que tú piensas ¿Y si no lo es? ¿Entonces por qué aceptaste su anillo de compromiso? Para que creyeran que teníamos una relación ¿Ya se te olvidó? ¿Ya se te olvidó que trataron de lincharme por andar contigo? Ya veo Mi amor, te pone en peligro, no es así Por eso le sigues el juego a José Miguel con esa idea estúpida de que están comprometidos No es eso, mi amor Mi amor Yo sé que tú me amas tanto como yo a ti Pero es verdad Mi amor, te ha dado muchos problemas Pero a mi lado no corres ni la mitad de peligro que corres con José Miguel Porque aunque no tengo pruebas Yo sospecho que fue él quien trató de matarte Ay, Dios mío ¿Qué voy a hacer si Karina no retira los cargos contra José Miguel? Le voy a decir toda la verdad a Nicolás Que fue ella quien trató de matarme Esta sería la cantidad de mis honorarios, señor Bravo Y no es desconfianza, pero la mitad por adelantar Tengo que conseguir el dinero, pero se lo traeré cuanto antes Como usted guste Yo aquí lo espero Y le aseguro que la libertad de su amigo, el delincuente, queda garantizada Eso espero Porque recuerdo que no le fue nada bien en el juicio contra Aymar De no haber sido por su hermano el abogado, Nicolás Por cierto, ya pensó que iba a decir su hermano cuando sepa que usted me está pagando a mí Por poner en libertad a un delincuente Ese será mi problema Usted solo encárguese de sacar a Botel de la cárcel Con esa gentileza, sus deseos son órdenes para mí Ese tal Botel estará más libre de lo que usted se imagina De acuerdo Señorita Rico, ¿y mi café? Ay, qué tonta Ya me lo llevaba Aquí lo tiene, licenciado Vuelva a su lugar y que nadie me moleste, por favor Licenciado Ya retiraste la nueva demanda de divorcio Como te decía, no puedo renunciar a Aymar así como así Además, ella no tiene un compromiso real con José Miguel Todo es una farsa para calmar las habladurías del pueblo Pero ni José Miguel, ni nadie me la va a quitar Hola hermano, ¿cómo está Aymar? Está mejor ¿Y entonces? ¿Por qué tienes esa cara de disgusto? ¿Sabes lo que hizo José Miguel? No Atacó a Karina, la golpeó No me digas Hasta que alguien la puso en su lugar, ¿no? No estarás diciendo que apruebas que la haya golpeado No, no, claro que no Pero no dudo que tu querida esposa Haya hecho algo que provocó a José Miguel Tú la conoces Y sabes que puede sacar de quicio a cualquiera Pero eso no es todo, David Yo tengo la sospecha de que fue José Miguel el que hizo desaparecer a Aymar ¿José Miguel? No, no lo creo ¿Qué te hace pensar en eso? Es que David, han pasado cosas muy raras Por un lado, José Miguel dice que no está aferrado a Aymar Y finge ser mi amigo Y por otro, me asegura que tiene esperanzas de conquistar su amor Ese tipo tiene dos caras Mira, Nicolás No dudo que José Miguel haría cualquier estupidez por ganarse el amor de Aymar Pero nunca, óyelo bien Nunca le haría ningún daño Pues eso, voy a averiguarlo ¿Sabés? Nicolás Papá Aquí vengo con su hermano Y ahora sí se va a quedar con nosotros en el paraíso Como todo un bravo que es Hasta que te convencieron Bienvenido al más pequeño de los bravos Te lo diría Después de haber perdido a Leonardo Otra vez somos tres hermanos Gracias, Cisandro Gracias por haber aceptado venir a tu casa Hermano ¿Cuánto has crecido, hijo? Ahora ya eres un bravo Y estoy muy orgulloso de ti Muy, muy orgulloso ¿Qué te pasa, papá? ¿No estás contento, papá? Oh, sí, claro que sí Solo falta Leonardo Para que mi felicidad sea completa Tú tendrás que ocupar ahora El vacío que nos dejó Nuestro hermano No, no, no juegues Ese lugar no lo llena nadie Ya lo sé Es broma No sabes cómo me alegra que estés a salvo ¿Estuviste a punto de perder la vida? No debe ser fácil atravesar por algo así Fue horrible, capitán Por un momento pensé que iba a perder la vida Dime, hija ¿Quién te llevó a esa cabaña? ¿Quién te quiso matar? Fue la farsante de Karina Ella fue la que me quiso matar Lo sabía Tienes que acusarla, Emar Ahora mismo No, no, capitán No la voy a denunciar ¿Pero por qué? Porque si lo hago José Miguel va a pagar las consecuencias Algo pasó, no sé qué Pero él le pegó a ella Y ella lo va a denunciar Entonces se va a hacer todo un alboroto Que lo va a perjudicar a él Pues no sé qué decirte José Miguel ha sido muy bueno conmigo Y no le voy a fallar Si dejo que esa mujer lo denuncie Lo van a meter a la cárcel Y acuérdese que ahí está Quilino Y esa mujer es capaz de mandarlo a matar Ay, me alegro que haya sabido Sacarle provecho a lo que pasó Todo gracias a la perla negra Ay, Luisa Comienzo a creer que es verdad Lo que dices de esa perla Y si es así ¿Te imaginas el daño Que podemos hacerle a nuestros enemigos? ¡Tú! Pero ahora lo más importante Es que la isleña se quede callada Y se quedará Ya me conoce y sabe de lo que soy capaz Debe tenerte terror Adelante ¿José Miguel te hizo eso? Sí Me golpeó brutalmente, Nicolás Quería matarme ¿Qué le dijiste para que te golpeara? ¿Por qué fuiste a buscarlo a su casa? Te comprendo que quieras proteger a José Miguel Pero no podemos permitir que esa mujer Te siga haciendo daño Hay que ponerle un alto a Imar Lo sé, capitán Esa mujer solamente va a estar tranquila Mientras yo esté lejos de Nicolás Buenas tardes, capitán ¿Qué tal, José Miguel? Te dejo con Aymar para que platiquen, Ana Gracias Hola, hola Me alegra tanto verte José Miguel, ¿por qué le pegaste a Karina? La verdad estoy muy avergonzado Sobre todo porque Nicolás piensa que esta amiga a ti quise hacerte daño Eso es absurdo, pero dime por favor, ¿por qué le pegaste a esa mujer? No sé, no sé qué me pasó Me enfurecí cuando Karina me confesó lo que te había hecho Y me pasaron cosas muy extrañas Solo recuerdo Que tenía una perla en la mano Una perla negra ¿La perla negra? No se me hace fácil olvidar Déjame pensar ¿Qué hacías tú con la perla negra? ¿Y tú la conoces? Sí, sí, pero eso no importa Dime por qué la tenías Bueno, mientras te estábamos buscando Me encontré a Nicolás en el suelo Muy cansado Y pues la perla se le cayó a él Y yo la recogí Pero para devolvérsela Pero la verdad no recuerdo muchas cosas ¿Será esa la perla maldita de la leyenda? Esta vez no va a haber salida para Karina Si Botel dice la verdad Y sabe su verdadera identidad La voy a exponer ante todo el mundo Que sepan que es una impostora ¿Diga? ¿David? ¿Sirenita? Solo te llamo para que sepas Que he decidido volver al pueblo Dime exactamente Cómo corrieron las cosas Entre José Miguel y tú ¿Para qué te lo voy a contar? Si de todas formas no me vas a creer Pero él te atacó Y lo confesó abiertamente ¿Y te dijo por qué lo hizo? Sí Porque tú le confesaste Que intentaste matar a Aymar Pues ya veo que logro impresionarte Con esa mentira No me cabe duda Que tu empeño en defender a esa isleña No es normal Solo responde a lo que te estoy preguntando Pues no me gusta lo que me estás preguntando Nicolás Aquí el único que se comporta Como un delincuente Como un criminal Es ese infeliz de José Miguel Y tú sigues acusándome De haber intentado matar a Aymar Por Dios No te equivocas Karina Yo sospecho de José Miguel Y no dudo que él te esté queriendo Involucrar para salvarse Ese estúpido ranchero Es capaz de cualquier cosa Con tal de sentirse menos culpable Por lo que me hizo Pero yo te voy a demostrar Que soy una mujer de paz Que no quiero más peleas ni venganzas Desde que nació nuestro hijito Lo único que le pido a la vida Es que me deje vivir Mis últimos días en paz Pues puede que tengas sospechas De que José Miguel Fue el que quiso matar a Aymar Pero tampoco me trago ese cuento De que eres una pacifista Te conozco Y no me engañes Karina Hija Por Dios ¿Qué te pasó? ¿Estás segura De lo que dices, Irenita? ¿Vas a regresar? Sí, David Ahora que te escucho otra vez Y que volvimos a hablar Creo que debemos vernos Estar frente a frente Para poder aclarar muchas cosas ¿Cuándo regresas? No lo sé Apenas tengo unos días en Madrid Y hay mucho trabajo Pero voy a arreglar todo Para ir allá muy pronto Avísame cuando sepas algo Por favor Me muero de ganas de verte De decirte que soy un idiota Un imbécil Nunca debí decirte David Pronto vamos a hablar Me tengo que ir Mi hombre es sol José Miguel José Miguel me agredió sin motivos Y luego le dijo a Nicolás Que yo fui quien trató De matar a Aymar Ve Mi esposo sigue dudando de mí Pero esto es el colmo Si Nicolás no sabe Dar la cara por su esposa Entonces lo voy a hacer yo Es hora de que ese estúpido De José Miguel Sepa que no puede meterse contigo Estás enfermo Y se atrevió a golpearte Voy a meter a la cárcel No, don Eliseo Se lo ruego, por favor No haga nada Ya presenté la denuncia correspondiente Deje que la ley se encargue De hacer justicia Bueno Yo lo único que quiero es paz Tranquilidad Está bien, está bien, hija Haré lo que tú me pidas Gracias Muchas gracias por comprenderme Dios mío Gracias ¿Bueno? Karina, qué bueno que eres tú Soy Aymar ¿Qué quieres? Decirte que ya lo pensé Y que acepto Yo no voy a decir Que tú me intentaste matar Si quitas la denuncia Contra José Miguel Y dejas en paz Al Capitán Solís Ay A veces me das Tanta flojera, Isleña Eres tan predecible Ya déjate de amenazas, lagartona Porque todavía me puedo arrepentir Mejor dime ¿Cómo me vas a asegurar Que vas a cumplir lo que dijiste? Ya no hagas dramas Soy mujer de palabra Mañana mismo retiro la denuncia Contra tu rancherito Ay Y es un gusto Hacer tratos contigo Estúpida Isleña ¿Y ahora? ¿Por qué tan contento? Sirenita acaba de llamarme Para decirme que quiere regresar Y que hablemos Me alegro por ti, hermano A ver si así ya sientes cabeza De una buena vez Ya deja de tratarme como a un niño Cada vez que nos vemos Me llamas la atención Está bien, tienes razón Perdón, perdón Bueno, ahora quiero que me digas ¿Cómo vas a proteger a Sirenita De la falsa Karina? Recuerda que ella cree que está muerta Ya me estoy encargando de eso Y te aseguro que va a quedar desenmascarada ¿Qué hiciste? ¿Sino lo de la libertad de Botel? De eso también ya me encargué Busqué a otro abogado ¿A quién? A ese tal Alberti No se me hace fácil olvidar Déjame pensarte una vez más Regresarte no No entiende, David Esto es una locura Pues será lo que quieras Pero yo tengo que proteger a Sirenita Eres más terco que nuestro padre Siempre te tienes que salir con la tuya Te voy a ayudar con eso Pero de otra manera No, Nico No hay tiempo que perder Sirenita me dijo que iba a regresar muy pronto Y yo tengo que desenmascarar a la falsa Karina Y el único que puede ayudarme Es Alberti Pues ese tipo es muy peligroso No quiero que hagas tratos con él Pues no lo puedes evitar Ya lo contraté Te lo dije que iba a hacer lo que sea Para proteger a Sirenita Y devolverle lo que le pertenece David, David Yo también quiero ayudarla Pero poniendo en la calle a un delincuente No es la mejor manera de ayudar Ese tipo arruinó mi vida Y por su culpa no me casé con Aymar Mira qué caro Estoy pagando las consecuencias Además Te tuvo secuestrado Y te encerró en un manicomio ¿Cómo es posible que te hayas olvidado de todo eso? Claro que no lo olvido Y nunca pude vengarme como hubiera querido Pero ahora me importa más el futuro de Sirenita Ya lo decidí, Nicolás Y no pienso echarme para atrás Está bien, está bien Yo no sé qué pasa con las mujeres Trata de comprender, Emilio Mira, lo único que tengo que comprender en este momento Es cómo voy a cancelar todos esos compromisos de trabajo que ya teníamos Ay, ya sé que te estoy metiendo en muchos problemas Y que tú has sido muy bueno conmigo Pero tengo que regresar a México Tengo que arreglar las cosas con David Te dije que te iba a tratar como una reina, Valeria Y tú te lo mereces todo Le repito que no puedo recordar nada, licenciado Y yo le recuerdo que incurrir en falsa declaración es un delito, señorita Lascano Por eso le pregunto de nuevo ¿Tuvo algo que ver en su desaparición la señora Karina Rosenberg? No Está bien Que quede asentado en la declaración que libera de sospecha a la señora Karina Rosenberg Sin embargo, hay otra pregunta que me veo a la necesidad de hacerle ¿Cuál? El licenciado Bravo sospecha que también el señor José Miguel Díaz Luna Pudo haber tratado de matarla porque usted no le corresponde ¿Usted piensa lo mismo? ¿O sospecha del señor José Miguel? Por supuesto que no Que jamás sería una cosa así ¿Y cómo está tan segura si usted dice que no recuerda nada? Bueno, pues precisamente por eso Porque no recuerdo nada Se me hace injusto culpar a alguien Pero José Miguel no lo haría Él es muy buen amigo mío ¿Tiene algo más que declarar? Nada más, gracias ¿Me permite? Gracias Si recuerda algo más No olvide que siempre puedes rectificar su declaración, ¿sí? Hasta luego Hasta luego Lo bueno es que no estoy mintiendo Porque esa farsante no es la verdadera Karina Rosenberg Solo espero que esa mujer retire los cargos contra José Miguel Karina Acabo de hablar con la licenciada Nolasco Y me dijo que retiraste la denuncia en contra de José Miguel Así es ¿Qué está pasando, Karina? Ya te lo dije ayer Quiero vivir mis últimos días en paz No te sé por eso No quiero más líos ni pleitos legales Eso me desgasta mucho Ya basta de mentiras Todo lo estás haciendo por fastidiar a Aymar Te equivocas, mi amor Si lo hice fue precisamente pensando en ella Para que pueda vivir tranquilamente su romance con el ranchero Después de lo que pasó Creo que es justo que encuentre Consuelo en sus brazos, ¿no crees? Claro, claro Esa es tu manera de poner otro obstáculo más entre Aymar y yo Pues sí Esa es la única razón Porque nunca voy a dejar que esa mosca muerta me quite lo que es mío ¿Cómo me ve, doctor? Yo ya me siento muy bien Pues la verdad estoy sorprendido de su recuperación, señorita Yo creo que pronto la puedo dar de alta Con permiso Gracias ¿Y ahora qué va a hacer Karina cuando salga de aquí? Ya me trató de matar Y volveré a intentar Muchas gracias por todo lo que hizo por mí, doctor Villanueva Al contrario, señorita Lascano Es usted muy buena paciente Y me da mucho gusto ver que ya está totalmente repuesta Por cierto, hay algo que debes saber ¿Qué? Solicité un análisis general para asegurarnos De que no hubo secuelas en su organismo Ah, para eso son las muestras de sangre que me tomaron anoche Así es Los resultados estarán listos hoy en la tarde ¿Podrá venir a mi consultorio hoy? Claro que sí, doctor Muy bien Con permiso Gracias, lo veo en la tarde Ay, señora Teresa Capitan Qué bueno verte de pie Ya me dieron de alta Ya lo sabemos Por eso venimos a buscarte Para llevarte a los cosas Ay, gracias Muchas gracias Ay, Sandra, qué bueno que te veo Hay que cargarse de los registros de los nacimientos Y de las vacunas con el veterinario Muy bien Yo me encargo Que te ayude David ¿Dónde está? No sé Si salió esto bien temprano ¿No me dijo para dónde iba? ¿Qué te pasa? Te veo molesto Es que David se está buscando problemas Que no va a poder resolver Y para colmo Hace rato me habló mi mamá Para decirme que hoy dan de alta y mar ¿Y qué hace aquí, pues? Yo en tu lugar estaría allí, con ella ¿Qué no? No es tan fácil, Isandro Después de todo lo que ha pasado Mi presencia ahí la puede perjudicar Más que ayudarla Sigue haciéndose pasar por la novia de José Miguel Sí Pero yo sé Que ese no es de fiar Aunque ella no quiera hacerme caso Ella cree que estoy celoso ¿Y a poco no está celoso? Sí, sí, sí La verdad sí Pero más que celoso Es tú que me llevas la fregada Aymar no sabe que ese tipo Se está aprovechando para enamorarla José Miguel es un hombre derecho Lo será contigo Con David y con sus empleados, puede ser Pero a mí no me engaña Además me lo confesó el muy cínico Pues entonces no le agasta, loco hermano Habla con ella Dile la verdad No, Isandro No sé si me lo va a creer Ya hice la apelación Vamos a la abriga del caso Muchas irregularidades en la averiguación previa Eso nos da una buena oportunidad de sacarlo ¿En cuánto tiempo? Un par de años Óigame bien No quiera pasarse de listo Mire, joven No se ponga violento No le conviene Lo contraté para que saque a Botel de la cárcel Eso es lo que pretendo El procedimiento normal se lleva ese tiempo Ahora Que si engrasamos la maquinaria de la justicia Con un poquito de dinerito por aquí Otro por acá Pues las cosas se pueden acelerar Ya me lo había advertido Nicolás y usted Que me anduviera con cuidado ¿De cuánto estamos hablando? El doble de lo que le estoy cobrando ¿Están locos? Eso es mucho Hay que arreglarse con mucha gente Y está en riesgo mi prestigio Además tu padre es rico Consigue el dinero con él Con mi padre no te metas Ni siquiera te atrevas a nombrarlo Pues si quieres saber lo que me guardo No te queda otra que robarme un banco Félix Joven Usted viene de visita No va a quedarse tranquilo A ver jovencito Dígame una cosa ¿Por qué no me habló claro desde el principio? Si hubiera ahorrado mucho dinero ¿A qué se refiere? A que para saber lo que quiere No es necesario que este criminal salga libre Yo tengo muy buenos contactos aquí en el penal Y por la tercera parte de lo que me pagó Le saco la verdad es infeliz hombre ¿Qué? Lo hacemos más barato Es infeliz me la debe Y también a mi hermano Y tengo que proteger a una persona Hágalo Ay, qué pena que veniste en balde José Miguel pasó por Aymar En cuanto llegamos del hospital Es que ella quería ponerle unas flones A Paloma en su tumba Y ya ves que no pudo estar en su entierro Parece que ese tipo no tiene otra cosa que hacer Más que estar al pendiente de Aymar Bueno, yo no quería comentártelo Para no hacer más grande las cosas Pero a mí también me parece que ese muchacho Se trae algo raro Pues ese jueguito del compromiso falso ya me cansó Y tiene que acabarse de una buena vez La querías mucho, ¿cierto? La muerte de la señora Paloma Me recuerda cuando perdí a mi mamá Quisiera que todo fuera una pesadilla De la cual voy a despertar Pero cuando me despierto Me doy cuenta que no Que es la realidad La triste realidad Te entiendo Te comprendo muy bien, Aymar Pobre Lisandro Lo compadezco Sé lo que estás sintiendo en estos momentos No saber cuáles fueron sus últimas palabras Si sufrió o no Si sufrió o no Estaba pensando en ti en esos momentos Son todavía algunas de las preguntas que me atormentan José Miguel Aymar Tú eres una mujer fuerte Y sé que este dolor que ahora sientes También pasará Y yo te voy a ayudar a superarlo No se me hace fácil olvidar Déjame pensar Yo te tenía